Aplausos Aplausos Doctor Luis Pérez Gutiérrez, usted es extraordinario, un alcalde como usted hace falta ya en santuario. Aplausos He crédito para el alcalde, también lo explico a mi modo, pero la propia va para adelante, es con la ayuda de todos. Aplausos Y a nueva generación, son mis patrocinadores, gracias por patrocinarme y hoy seré uno de los mejores. Aplausos Y eso se trata y ayer, yo voy a comer los mejores, para poder adornar esta feña de las flores. Esta feña de las flores, si es que tu saber lo quieres, la adornan estos paisas y sus precios a mujeres. Esta feña de las flores, este pasaje tan río, y no somos orgullosos que vengan los argentinos. Aplausos 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 Yo que soy un montañero, yo que soy un campesino, cuando vengo a Medellín, yo me siento un citadino. Aplausos 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 En un tiempo muy famoso, según dice el compañero, hoy dice la travesía que trazaron los barreros. En un tiempo fue famoso, trovador de tradición, pero Antioquia aún no guarda dentro de su corazón. Y por eso se muerde en el alma, yo me siento muy feliz, porque el Dios y su Padre, ¿dónde cabe mi país? Y es que aún no quieren tanto, que este pueblo es tan sencillo, que aún sacan los veinte mil pa' ver trobarán al niño. Y son doce compañeros, ojalá les respondamos, cuando hay medio corazón, a ustedes nos entregamos. Con alma y con corazón, en esta noche vivimos, ellos hacen el camino, los soberanos nos seguimos. Arriba la juventud, ojalá que a mí me alcanza, y le muere para el pueblo un mensaje de esperanza. Hablando de la juventud, que un canto nos observamos, lastima que hoy en día muy poquitos nos salvamos. Y uniró la juventud, ojalá que así no sea, que sus ángeles amados en el campo en sus peleas. Los hombres al gobierno, les han ido muy barato, hasta el punto que nos hicieron jubilar con un hijo santo. El santo que nos comparto, que creen en el tránsito, el tesoro de mi papia, matando a la juventud. En el campo en su hijo santo, pero en otros lugares, por ejemplo en la ciudad, las milicias populares. Yo, por toda la juventud, he llorado por mi tierra, porque hoy mejores hombres están muy bien en la guerra. La juventud en Colombia da una gran preocupación, porque ahora con tanto palo ya no hay educación. Este sábado juvenil, en los sueños infantiles, no han conocido canciones, solo en pléfica impudible. Es tristeza este gobierno, yo no entiendo la razón, como gastan en la copa la plata de la educación. Los hombres y las mujeres de este pueblo montañero, por el mundo van cantando, ¡Troule, Troule, compañero! ¡Basta a este rey chiquito! ¡Le quedo muy grande en el centro! ¡Los angioqueños subimos! ¡A vos, dependiendo en metros! ¡Basta a este rey chiquito! ¡Haz es la primera trama! al hijo de mi Israel, creo que sólo va a decir que no votaste por él. Claro que voté por él, por eso estoy tan jodido, y aquí me acuso a la gente que estoy hasta arrepentido. Esta santa, bendito, lo confesas ante Dios, primera vez en la vida, que estoy de acuerdo con vos. El gobierno ya lo tiene, entre el metropólicano, el Estado tiene piedras, el mismo esconde la mano. Ochozco y balanluh z'mores, porada inuchomamín, ya que si es quien nos gomó el metro de Benekim. Somos las cuantos o las paticas, se da el otro chodo, como vos, ya que si es un chancucio, con patición de hacha para vos. Y es que el negro es un orgullo, que tiene nada de poder decir, vengo cruzado como un rayo, vengo a Saltawí. Este negro es nuestro orgullo, y el negro aquí ya está, lástima para los londos que no hay negro en Bogotá. Por Dios cuando acabarán, ladrones de cuello blanco, son los que llevan al pueblo de curros para el estampo. Y ladrones de cuello blanco, que no dejan el progreso, y los mayores de todos son los hombres del Congreso. El alcalde está asustado, el vino a gastar viviente, y con nosotros el siguiente, en sesión negablemente. El problema del país no solo es la felicidad, son los elementos que no son la política y justicia. El alcalde está asustado, el alcalde. El alcalde está asustado, el alcalde. porque sobre parte de mujeres no está de parte. Se ve que el hombre es honesto y que tiene un buen programa porque es que todo es pincuada, siquiera en primera dama. El hombre cuidará los pavos cuando una mujer sí sueña para no tenerse a una y con todas antiógenas. Yo le recomiendo, doctor, que busque primera dama porque no hay mayor que hacer ni una mujer en la cama. Yo le ofrezco una vida, estando la deja bona y es de la estatura suya, aunque estás oesteona. Primero doy un saludo para todos los que están y vamos a hacer la tanda bien excelente, hermana. Esta tanda la le digo por para toda esta gente para mi madre, para mi vida y a los pueblos del oriente. también yo para el oriente voy a ser hoy muy feliz brindando un bello saludo a mi puertito San Luis y no te va a hacer caso a ese montón de subversivos. colombia es una nación para liberar a los siglos y yo no sé por qué ellos no entienden que estamos todos esa es la verdad, hermano pues requerimos la paz desde aquí yo los invito que no nos matemos más no es la compañía partiente sino subir esas manos para demostrar la paz para todos los colombianos que se acabe la violencia que se acabe la miseria solo les digo una cosa que disfrutemos la feria que eran ya cosas concretas para la sociedad confiada y que han recibido fijo dejen de hablar cuero nada eso me parece bien ahí no le doy mi patro que se coloquen más rayos y no maten tanto cacho que piensen en nuestra campeoncia y piensen en la nación que la paz toda merece la zona de distensión eres una sinvergüenzada lo digo con toda gana ese es el peor error que ha cometido Pastrana esta trama es por la gente que aquí se siente feliz también por esos hermanos que se han ido en el país ay no se las dedico porque el club no está contento yo llamo aquí mi EUR regalando mi talento yo despidiera en sus manos yo despidiera en sus manos porque el club no se siente capaz de dar un abrazo en su empleo para que pidamos la paz la paz la necesitamos la necesita esta tierra con siete sesenta mismo que se acabe ya esta guerra la paz en la gente bella la paz con los traumadores y la paz en Penequil con su penia de las flores paz para todo el país para el lauriego que labra que hagan la guerra así solo apuntar de palabras es que yo nunca he entendido la guerra me ha sido el reflejo soy un prisa como ustedes y quiero morirte viejo por eso es que los violentos siempre cargarán un karma de ser solo unos cobardes respaldados por un arma y aquí esta la gente caíba con la tropa como de gana donde cinco mil personas ya se los juntos pasa nada y nunca va a pasar nada de una vez se lo comento pues no puede haber peleas donde el pueblo está contento y como va a haber peleas si todos somos hermanos y todos los respetados pues todos somos humanos entonces, entonces, vamos a darle la mujer de Antioquia tiene unos ojos hechiceros que con su mirada dicen trove, trove compañero con la camiseta elenio que es mi pueblo natal y hoy aquí en Medellín no lo voy a quedar más mi corazón es Antioquia y como va a haber peleas hoy me paro y he parado en noche de los reyes reyes es tu once de los reyes reyes estoy de acuerdo con ellos a ver que todo me da yo un aplauso pa' mi bello gracias un aplauso pa' su bello esa es una gran parroquia un aplauso pa' Colombia para Medellín y Anguilla yo sigo encariñado con mi terreno natal que va a aportar a tu equipo pa'l cuerpo el profesional que va a haber peleas hoy la noche es albirada es noche de los amores esta es noche de la fiesta y de peleable matrimonio ya no hablemos más que bello la gente se cansará porque si cuantos gozos todo el valle me aburra yo quisiera ver mañana a esa querida cuerda trayendo esa suqueta de arriba de esa arena yo quiero despedir la paz y reír un corazón que en viaje y que disfrute y viva la selección sigan pidiendo bobada que hoy la cosa es muy seria yo me quedo con mi cuerpo que hoy siga viviendo mi piel aquel que pide bobada tal vez es un corazón solo pide huevo de alas un limpio de corazón yo no sé por qué es oscura no calma sola alegría y a vos en ninguna cama pero a tanta locería y a vos en ninguna cama pero a tanta locería solo pide huevo de alas solo pide huevo de alas para que usted la pachuste en medio de cinco miles es el único que se ha borrado si eso fuera tan delicado que queda en la confección la sólida que se ha borrado que se ha borrado que se ha borrado que se ha borrado es un ruñal un machete es un ruñal un machete y no vamos a sonar a verlo si quiere yo se lo presta como a ver si le suena bueno no quiero pelear con nadie contentos de sus errores yo quiero pasar contento esta feria de las flores yo le prestaría el cifre en una forma muy cruel y solo que serviría solo para sentarse de él el que de música sabe de pronto hasta habrá notado como lo toca de bueno y un cifre desatijado deja de ser fiel pendejo que de eso no lo sabré es de creer que un tigre de cuentas tiene sonre yo sabía lo que está enredado que era lo que yo quería a ver que vivo mi Antioquia es así en la putería esa trova que sacaste de dentro de lo enredado ay si que cabe decir son patadas y abogados los tiempos permítame que salude un público tan honroso hoy que ser un antioqueño me siento muy orgulloso muy buena toda crispeta con ella que usted empieza es que al día de esta gente vemos toda esta grandeza de ver toda esta grandeza de la retrova si puedo ya me tocó radio loco el otro tenía miedo el otro tenía miedo el otro tenía miedo eso me parece extraño me lo imagino sentado haciendo fuerza en español y póngase ya en las filas compañero que es el mío pero yo voy pa' delante porque vive como un tío yo ya me puse en las filas de verde y mismo me toco o es que usted no sabía que yo soy el radio loco pero este es un radio loco que ha venido en este día con las filas acabadas ya no tiene batería por supuesto que las tengo se lo voy a mencionar en el día lo recargo porque soy radio solar está mal sintonizado radio loco está en la olla enseguida se me apaga como cuando no con todo ya voy a decirle una cosa porque está muy confundido por su interferencia esta fue que se ha hecho un río pero hay una diferencia que con todo el medio tipo es que cada vez que pierde es por culpa del equipo cual equipo ni que nada aclarar no es oportuno cuando uno pierde todo es que la culpa es de uno es que esa la culpa es suya la culpa es suya sola para aprender a probar noches de trigo de alcohol vamos a seguir probando hoy con toda la identidad me gusta mirar a Antioquia rebosante de alegría me gusta mirar a Antioquia porque Antioquia si es muy bella entonces mireme a mi soy un pedazo de ella por eso lo felicito y quiero que me respalde lo mismo que a esta gente y lo mismo usted alcalde suscríba pa' Medellín porque es la gente más fina que es el que apoyó la copa aunque no en Argentina esa es la verdad amigo le contesto a pulmos lleno se quedaron allá ellos dejaron de pasar bueno a propósito en la copa Shakira tampoco vino se pudo de prohibió su domicito argentino si que se lo prohibió eso es lo que usted evalúa entonces que allá se quede con el señor de la rúa pero vino Maturana un señor que aquí se alquina y nos regaló la copa que pareciera mentira también vino Maradona y visitó este país para hacer un buen lance de eso que es por la nariz aquí vino Maradona pero desapercibido porque eres risoplador y aquí no ha sido querido tal vez el trobarre así con Maradona fue cruel de todos modos maldito un aplauso para él que si vino Maradona mandó mi broma a disputa donde hace los argentinos no faltan ni por el putas ellos faltaron aquí eso bien ya lo entendieron como le dije hace rato que bastante se perdieron se perdieron fue mucho Juanaco, Manu, Antura se vino aquí Costa Rica y también estuvo Honduras yo a nadie me le aplaudo ni a la mujer que más quiero le pido perdón diciendo como siempre he sido bueno y doble de corazón la verdad yo les confieso que no se te di perdón yo creo que antes más nada así es que ha ganado la ha pagado muchas veces y nunca se ha disculpado yo no sé pedir perdón yo no sé pedir perdón porque mi suerte es más cruel yo cometí una burlada un día de votar por él yo sí sé pedir perdón y quiero vivir así para que mi Dios un día pueda perdonarse a mí yo no sé pedir perdón tampoco se necesita además en el incierto es que hay viejas muy bonitas los argentinos no saben pedir perdón no son sabios porque ni nos han faltado apartar el desagradio yo de los más venidos yo no sé pedirse malavozos tenía tantas mi emisión y se jodieron los tantos yo no sé pedir perdón Vivo, vivo, no ha perdido Perdón cuando está escuchando Que le doy a las dos madres Con sus hijos y llorando Yo que venía aquí en un muro Que lo confieso, no, patrón Mándeme a la policía Que no se pedí perdón Allí atrás no nos escuchan Eso es lo que cae el sabido Entonces tira perdón No te dejes tu sonido Si oiga un tío que no me escucha Me duele el corazón Y contra el mal jurado Aprendo a pedir perdón Yo voy a pedir perdón Hoy por mi voz de poeta Pues ellos tienen derecho Pues pagaron la boleta Me casé en el tira pata Y fue una equivocación Pero yo no me divorcio Y no sé pedir perdón Hoy Hernández todavía No ha pedido perdón Porque ya he preferido Entre una foto Viva esta afición La que me hablaste de fútbol Y me encantaste la afición Yo soy lucha de Esmeralda Y no sé pedir perdón Los gritos no nos han pedido Porque ya hace mucho rato Nos están perjudicando Con todo ese grito santo Monita usted es muy linda Ya me dio una tentación Que es el pute de su marido Y yo no sé pedir perdón La gente que no termina Las horas de las comienzas Y nunca pide perdón Por esos nudos sin vergüenza Me desplazan de mi tierra Y me despide el patrón Me vengo a vagar aquí Pues no sé pedir perdón Todos esos campesinos De la manifestación Los ultrajo este gobierno Y nos pedió perdón Que lindas en sus montañas Que muestran tanto su altura Esta fiera de las flores El deporte y la cultura A mí me gusta de Antioquia De Antioquia a mí me emociona Todas sus lindas mujeres Que son tan buenas matronas Esas matronas tan bellas Y ese bonito carisma Pienso que una maravilla Ahorita es la gente misma La gente es la maravilla Los señores sí señoras Porque la gente de Antioquia Es buena trabajadora Pues no hay como levantarse Y uno contemplar el sol O esa maravilla inmensa Que es la piedra del señor Es que hay muchas maravillas Hay una que otra normal Que hay una que a mí me gusta A otro equipo nacional Y es que de todo Se trata Sobre todo del F-Skin Y han sido el maravilla Todo el mundo Es la única ciudad Este pueblo colombiano Que con angustia se hizo Al tren metropolitano Esta la boca es el río Cuando quiera se lo enseño Y la mejor maravilla Es la guardia de Antioquia Y no solo es la guardia También es la valentía La palabra de los hombres Y también con la sombría Antioquia es la maravilla Más grande de este Padrín Su voz por sus probadores Y por mí hasta el dormir Cuando Dios hizo este mundo Antioquia fue el paraíso Y el pecado original Fue con alma el chorizo La maravilla es la droga El escenario y la rima Y diga quién va a quedar Si no es maravilla y clima Es todo maravilloso Un surtidor de placeres Y la mejor maravilla Son sus hombres y mujeres Y una maravilla ahora Escucha el acrobador Es Víctor Aristizábal Anto Seco y Coneador Tan maravillosa Antioquia Que no importa lo que más te Trajo un negro del Chocó Maturana se hizo grande Maravilla y sentimientos La honestidad que me hace franco Y esa bandera de Antioquia Que se me hace ver el canto Es que hay muchas maravillas Mas hay una especial Y en la que yo grito siempre Mi Antioquia federal Y a perder estos sacados Me falta una maravilla Ese es un rey nacional Y el doblor de Catastilla No debo corresponderte Porque no es la función mía Si vos sos la maravilla Sos serías la hipocresía Pero hay muchos antioqueños No sos como Carrasquilla Que ahorita se están creyendo Ser la octava maravilla Yo no soy la maravilla Soy un hombre inteligente Digo siempre la verdad Porque siempre voy de frente El resumen yo lo hago Porque Antioquia está contento Una frase se resume Vengo es el departamento ¿Por qué se me ataca a un paisa? Un paisa solo se vuelve Y el respondón y al tanero Cuando le toca decir Trove, trove compañero Un paisa solo se enoja Porque no viene a Argentina Y porque no está ligero La comida en la cocina Un paisa solo se enoja Y el talo quiero que se epa Cuando no necesite el frío Más amor ahí fuera de epa Y cuando no hay tres oídos Puede incluso ser grosero Porque no puede escuchar Las probas que hace puchero Es que el talo reconozco Loco de su nombre saco Y si nos perdieras hoy Seguro que me enterrago A un paisa no enfoqueses Que un rolo que hable amar De su amado Medellín O su verde nacional Yo soy paisa y me enterrago Que siento como infeliz Cuando desde Bogotá Se están probando el taliz A un paisa de empujones Que el señor Iván Mejía No vean a que estizaba Un hombre de terapia Y es que hay cosas que enverracas Y hasta uno se siente mal Por eso vamos pujándose delante O que abre el alma A un paisa de empujones Pastrana Tampaladí Cuando se hizo presidente Con tantos votos de aquí Que fueron millones y medio Que fundidos yo no saco Porque se nos quedó mal Este paisa me enterrago A un paisa en Guayabao Lo empujones en la señora Con la puta canta de cada dos y de tres horas Es que un paisa me enterrago Es que un paisa me enterraga Y no quiero que lo sepa De una mujer que brava Y echando que canta de ella Y también de la señora No solo la canta de ella Sino cuando cae la tía Dice que empieza otra dieta En eso estamos de acuerdo Por el mal que se conoce Es que un paisa me enterraga A cada uno y la ajustando ote A un paisa me provoca Infarto en el corazón Que la esposa tiene plata Para una liposucción Y a un paisa me enterraga De siempre como asustado Que te crees en la barriga Y el condón En por amado Hay cosas que nos dan rabia Cosas que nos enconecen Pero un mal trovador Antioquia la embutese Pero yo no sé si me tragan La verdad yo no lamento Lo que más se empujó Un paisa es cantar Al juramento A un paisa me endurece Una selección quimera De fútbol donde no haya Ocho paisas tan siquiera ¿Dónde están los hombres enamorados? Levanten la mano los hombres enamorados A ver Los hombres tragados Este tema va para ustedes El tema es De amor no se muere nadie Ese es el tema ¿Listo? Ese es el tema ¿Levanten la mano? ¿Yo no tengo mal? ¿Ya? ¿Yo no tengo mal? ¿Yo no tengo mal? ¿Ya qué lugar es verdadה? Y a los dos se mueren antes, sigue muy inteligente, pero en la voz se mata y se mata lentamente. Y nos mata lentamente, como me lo dijo él, más pa' curarse de eso, váyase para un burgués. Si amor no se mueren nadie, esa troya estuvo cruel, antes que hace vivir si te vas para un hotel. Voy a decirle una cosa, que bien la podrá entender, si va a morirse de amor, búsquese usted otra mujer. Si amor no se mueren nadie, lo digo con alegría, más sin el amor de Antioquia, yo sin que te moriría. De amor se murió mi fría, les cuento con perraquera, ella se murió de amor, de no amor pa' que era. Si amor no se mueren nadie, dicen mis tropas coquetas, ojalá que se rellera por el rompe de Julieta. Si amor no se mueren nadie, esa es la pura verdad, por eso es que yo defiendo, vivo a la infinidad. Si amor no se mueren nadie, yo lo digo en la carrera, no lo mata un buen amor, no mata esa bebedera. No mata esa bebedera, y mal si se encuentra viejo, pero no se mueren a eso, deje de ser tan pendejo. No soy pendejo, compadre, porque una mujer en grata, no mata a un lopo amado, ticlerosa y serenata. Pero pa' que darle eso, si no haces por qué usted quiere, y si lo haces que yo mayo, por pendejo de amor muere. Si amor no se mueren nadie, a pastar a los discípulos, ese no quiere a Colombia y todavía está vivo. Por amor murió solo uno, y ese se llamó Jesús, por amor a los humanos, lo clavaron en la cruz. Lo clavaron en la cruz, lo dijo yo no me abejo, eso no fue por amor, lo mataron por pendejo. Pues es pa' que ese es pendejo, como digo el trovador, ese sí es el rey de redes y ese es el creador. Lo único que fue pendejo, porque con la obra aquí, es el que a veces ha venido a la serie a tener de ti. Los consejos de una madre, los consejos de una madre es el tema. Mi madre me dijo un día, aconsejarlo yo quiero. Sea honesto y grite duro, drogue, compañero. El consejo de mi madre, fue que fue el trovador, para animar a los paisajitos, mirar al contor. Y el consejo de mi madre, me dijo fue el mejor, que atrobaré en esta noche y entregaré lo mejor. Y el consejo de mi madre, que ahorita ya está ausente, que no confiará en Pastrana para que fuera presidente. El consejo de mi madre, en el mundo es el más duro, y siempre es un agorismo, que sentencia para el futuro. El consejo de mi madre, es que yo pusiera empeño, en el festival de droga, para amar los antioqueños. Mi madre me aconsejó, y este público querido, pa' que tiren la boleta, de cual le viene el sonido. El consejo de mi madre, y nuestro a la blanca reta, me dijo fue que esta noche, hoy te ganará tristeta. En cambio, la madre mía, me dijo venís aquí, y en una tanda de trovas, ven a esa finis y cuide. Y el consejo de mi madre, es que acorde la mano, para así lograr la paz de todos los colombianos. Mi madre también me dijo, y de todo corazón, que si un día me lanzara, acabe la corrupción. El consejo de mi madre, y en ello yo me suspendo, es conseguir una esposa como la que ahora tengo. Mi madre me aconsejó, venir a trovar con ganas, y aprovechar el momento pa' protestar contra Antana. Un consejo de mi madre, y el bonito que le he pedido, es aconsejar mis hijos, como ella me aconsejó. Y gracias a los consejos, siempre he sido tan airoso, por la bondad de mi madre, he sido muy tan airoso. Y gracias a los consejos, y fue el más sensacional, de que nunca me arrepiento, ser hincha del nacional. Ser hincha del nacional, consejo que hace feliz, yo adoro a todos los equipos, y amo mucho a mi país. Y gracias a los consejos, ese que nunca se pierde, mi madre desde chiquito, me ha vestido de verde. Que quererme de ti, eso me había pedido, pero les voy a decir, que yo no se lo he cumplido.